Bueno, en este caso nos dicen dos ángulos consecutivos A, O, B y B o C Miren, vamos viendo por acá Nos están dando dos ángulos consecutivos A, O, B y B o C En este caso no nos hablan en cuanto a la suma de esos dos ángulos consecutivos Pero lo único que nos dicen es que se diferencian en 52 grados Para este caso vamos a usar la referencia del primero que nos están dando con respecto al segundo Para la diferencia de los 52, porque no nos precisan mucho Así que diremos que si este es alfa O bueno, en este caso como vamos a trabajar con bisectrices, pues mejor le pongo el doble Y acá también entonces sería el doble de alfa más 52 Ahí está, solamente es una estrategia muchachos Ya que vamos a trabajar con bisectrices, ¿no? Entonces en las bisectrices pues vamos a sacar la mitad del ángulo en el cual va a partir Es por eso que mejor lo trabajamos en pares, ¿no? En pares, para no trabajar con fracciones y por ahí no vayamos a confundir No es una estrategia nada más para poder ahorrarnos todas esas operaciones con fracciones A ver, me dicen entonces que se traza la bisectriz OM con respecto a O, B Trazamos entonces la bisectriz, en este caso nos dicen bisectriz OM Ya pues le sacamos la mitad y por acá vemos de que sería alfa más 26 grados Y en el otro también sería alfa más 26 grados Ya tenemos OM de A o B como bisectriz Después tenemos ON para B o C Entonces acá trazamos B o C Bueno, por acá nos faltó el O, pero de todas maneras se entiende, ¿no? Ya está, trazamos entonces ON, bisectriz, ¿no? Sería alfa y sería alfa ¿Vacán? Ya trazamos la bisectriz Ahora me dice OQ para MON, bisectriz, mira, de MON Pero date cuenta que todo el ángulo es 2 alfa más 26 Significa que a la hora de trazar la bisectriz tiene que estar en el ángulo MOB Claro, porque si trazamos la bisectriz tendríamos alfa más 13 y alfa más 13 Pero como ya tengo alfa, entonces por acá tiene que estar, ¿no? Ahí está B 13 por acá y acá sería alfa más 13 Y listo, ¿no? La sumo de los dos y me sale este Ahí está, ¿no? Muy bien Entonces acá le vamos a poner Q ¿Qué me están diciendo? Calcule el complemento del ángulo B o Q Pero mira, B o Q, ¿cuánto vale? 13 Y si me piden el complemento de B o Q O sea, el complemento de 13 Sería 90 menos 13 ¿Qué me sale cuánto? 77, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 4? Viene a ser enanito permuto